Esta carga es muy grande, pues van haciendo tiempo Miren, hay tanto de mundo, chula, chula La traigo bien, la luzada y a balón Y nada más Siempre una mujer te espera, te das para hacer el camino Y nada más, que bonito se ve de aquí Ya tenemos ratito que no mandamos saludos Quiero mandar saludos Jesús M, saluditos Brian Ferramos, saludos también Matías Garmes, saludos también Azarías Calderón, saluditos Monoloco, saludos también Maricruz Rivas Flores, saluditos Juan Pablo Pinto, saludos Bonnie Rodríguez también, saluditos Luis Javier Tapia, saluditos Ahí están los saluditos para todos y cada uno de ustedes Les comento y no les miento que el boliviano Ya no va a ser el boliviano Ok, ya no va a ser el boliviano Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por todos sus comentarios Les comento que estuve leyendo por ahí Y bueno, vamos a quedar con este 1028 para el que ya no va a ser el boliviano Ahora le vamos a decir el Brody El Brody Así le vamos a decir el Brody El relámpago azul haciendo su aparición Creo que es el relámpago azul Estamos transmitiendo en vivo y en directo ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? Llegó el famoso Brody Bueno, ya no sé Ya no sé si se le quedó Brody o se le quedó boliviano Ya no sé nada Pero aquí está Aquí está Mi amigo Roboán que llegó Transmitiendo en vivo y en directo Mire el mismo que viste y calza Desde la compañía Express Saludos al patrón Nada, estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde Desde Hempton, California 92127 Y que bueno, ya es famoso en Sudamérica Y en Latinoamérica Y en Centroamérica Y en Norteamérica Y parte de Europa Pero bueno Les mandamos muchos saludos Cuídense Déjenme tomar una selfie aquí con Con Winston Dixon 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 Mejor conocido en el bajo mundo como El Brody Saludos Este amigo Roboán Para usted y su familia Disfrutando allá En Big Bear Cuídense mucho Métase mucho la nieve para Por nosotros Ahí después lo alcanzamos A ver Si Dios nos permite En la siguiente tormenta de nieve Bueno, aquí está para que no extrañe el relámpago azul Ah no, es el Blue Demon El Blue Demon Perdón, perdón Sí, el Blue Demon Bueno Cuídense Hasta luego Que Dios lo bendiga Saludos Chao Por ahí Algunos Y varios Varios de ustedes Dijeron que el Brody ¿Por qué el Brody? Ah bueno Si se acuerdan del arquero De la selección mexicana Jorge Campos Ah bueno Pues dijeron que se parece Al Brody A Jorge Campos ¿Cómo ven? Si es cierto O no es cierto Por ahí vamos a sacar Una fotografía De Jorge Campos Y la vamos a poner Al parejo De el Brody Ok De el Brody El que hasta Estos momentos Era el Boliviano Pero ya no va a ser El Boliviano Ahora va a ser El Brody El Brody Sí Así va a ser 1028 El Brody Okiroki Okiroki Así es que mi amigazo El Brody ¿Por qué el Brody? Bueno Porque tiene un parecido Al Un exportero De la selección mexicana Que se llama Jorge Campos Todavía vive El chavalón Escro Es Es este Ah pues Habla de deportes Ahí en la televisión Se llama Jorge Campos Él es de allá De Acapulco Oriundo de Acapulco Guerrero Así es que De aquí en adelante Vas a Vas a ser El Brody Sí Así va a ser De esa manera Un saludo Para Daniel Ortuño Para Moni San A la familia López Sánchez De allá de Texcoco Estado de México Hasta allá se va El saludo Para Joshua Williams También saluditos Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Tomás Campos También saluditos Ahí están los saludos Esta es la carretera 605 Esta carretera Corre de sur a norte Y viceversa De norte a sur Allá adelantito Se acaba Como unas 3 millas Allá adelante 4 millas Más o menos Ahí nos vamos a conectar Al 210 En algún otro video O en algunos otros videos Ya les he comentado Acerca de esta carretera Y también de la carretera 210 Esa carretera Corre de oeste A este Y viceversa De este a oeste Oeste a este Y de este a oeste Francisco Sebastián Un saludo para usted Mi amigazo Muchas gracias Por estar aquí presente Muchas gracias Por comentar Muchas gracias Por todo Échele ganas Ahí al quehacer Échele ganas Ahí a la trapeada Échele ganas Allá a la barrida Y échele ganas Ahí a todo Claro que sí El saludo Se lo vamos a mandar También a Cristian Casaroto Un saludo Para usted Mi amigazo Échele ganas Beni Valentín También un saludo Para usted Hasta aquellos lugares De República Dominicana Hasta allá se va El saludito Jerónimo Rodríguez Un saludo Para ti Y aquí seguimos Al pendiente Como siempre Sergio El flaco Corsita De allá De Salamanca Chile Hasta allá se va El saludito Y muchas gracias Dios bendiga También a toda Su familia José Vergara Un saludo Para usted También Y échele ganas Sí Claro que sí Dice El mutún Miguel Rosa Saludito Y aquí seguimos Como siempre También al pendiente Claro que sí Bueno Vamos a seguir Pedaleando La bicicleta Pedaleando Las morenas Porque eso le gustan A estas morenitas Pedaleando Las morenas Ahí les comento Que por ahí Llegó otra morenita Otra morenita Que se añade A las 18 morenas Colombiana Claro que sí Un saludo Para La colombiana La morenita 19 Que se ha unido A estas 18 Morenitas La colombiana Claro que sí Me acabo de levantar Después de unas cuantas horas De haber dormido Como un niño Recién nacido Como una lechuga Recién cortadita Estoy ahorita Fresquecito Fresquecito Aquí estamos En la ciudad De Wesley Sí Aquí en el estado De California Y luego Acabo de desayunar También Miren Aquí está mi platillo Ya vacío Completamente Me comí Todo 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 Un huevos Revueltos Con cebolla Salsa Picosa Frijolitos Unos frijolitos Negros Más aparte Un cafecito Que todavía Tengo aquí Un poco de café A ver Vamos a tomar Cafecito Miren Vamos a probar El café Está riquísimo Está sabroso Está sabrosísimo Este café Colombiano Ahorita que hablamos De Colombia Quiero mandarle El saludito A todos los colombianos Que ven los videos Del oso negro De norte a sur Y de sur a norte Y de este A oeste A todos Sin excepción También allá Todos los argentinos Allá en Argentina Tenemos muchos 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 argentinos Que también Miren los videos Del oso negro Si Los videos De ustedes O los videos Del oso negro También los verán allá Y en aquellos lugares De Uruguay Paraguay Bolivia Ecuador Venezuela Brasil Si En Brasil Allá tenemos También Algunos seguidores Y que nos escriben Por ahí En portugués Así es que Para todos ustedes Los mejores deseos Hoy Mañana Y siempre Echenle ganitas Mis amigos Aquí vamos a seguir Hoy tiramos A las 10 y media De la mañana Aquí muy cerquitas En la ciudad De Tracy California Aquí seguimos Al pendiente Bueno Vámonos De aquí De este lugarcito Es tiempo De irnos Estamos aquí Como les decía En la ciudad De Wesley Aquí en la ciudad De Wesley California Aquí nos tenemos Que ir Aquí a la ciudad De Tracy Está como A 20 25 minutos Más o menos Esperemos Que no nos tardemos Las tiradas A las 10 y media Ya les había comentado Ahí en la parte De atrás Vamos a ver Vamos a ver Cómo está la cosa Vamos a ver Cómo está la cosa Por acá De este lado Vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir Allí a la tienda Vamos a ir Aquí a la tiendita Vamos a comprar Algo Vamos a comprar Algo Importante Y qué es eso Algo importante Vamos a ir A Vamos a ir Allá Al fondo A la derecha Como dicen Por ahí Un poquito Más densa La nieve Se le cayó Ya Se le cayó Un poquito Porque prendí El calentón De aquí de enfrente Del tablero Se le alcanzó A A caer Pero ahí está La nievecita Se vino Se vino la nevada Se vino la nevada Un poquito de nevada Les comento Y no les miento Ahí están las plumitas Cayendo Tenemos una temperatura De 34 grados Fahrenheit A punto de quedar Congelado A punto de que Se congele Ahí están las plumitas Ahí están las plumitas Cayendo Aquí el vidrio Pues ya prácticamente Se congeló Ahí miren nada más Como está congelado A ver si alcanza A ver si bien Pero bueno Vamos a salir De esta situación Entregamos aquí En la ciudad De Riverside Aquí la compañía De Macline Macline Así se llama La compañía Macline O Maclain 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 Así se llama De ahí De Tracy California El día de ayer Apenas Apenas Me consiguieron Carguita Les comento Y no les miento Bueno Aquí le vamos a dar Hacia la izquierda Creo yo O derecha No No me acuerdo No me acuerdo Si derecha O izquierda Bueno Sea como sea Ahorita veremos Si le damos A la derecha O a la izquierda O a la izquierda O a la izquierda Y no le no No me acuerdo